No, pero pará, eh. Pará porque Huracán y Boca empataron 0 a 0. En el estadio de Bucó voy a hablar de las polémicas, voy a hablar del arbitraje de Mastrangelo, voy a criticar el planteo inicial de Gago, Gago que salió a jugar con 8 suplentes, con tipos que hace más de 6 meses que no jugaban en primera, con Fabra, con Hanson, puso un arquero suplente, 4 defensores suplentes, en el medio puso 2 carretas, adelante puso tipos que no están para jugar en la primera de Boca, evidentemente Gago buscaba algo con todo esto, yo siento que le ha faltado el respeto, primero la historia de su club y después al fútbol argentino, pero quiero arrancar por el final y voy a tratar de ser breve porque en un ratito nada más me arranca la carrera porque ya es de madrugada, porque siento que estoy reaccionando un partido en la Liga Mexicana, arrancó el sábado el partido, ya terminó el día domingo, para quienes vienen a ver este análisis domingo al mediodía, domingo a la tarde, ya pasaron hace rato las 12 de la noche, cuando termina el partido después de un quilombo bárbaro en el primer tiempo, después de un quilombo bárbaro en el segundo, después de un montón de adición que en realidad debía ser mucho más, pero yo creo que el gobierno de la ciudad en un momento le dijo a Mastrangelo, cortalo, como si fueran los recitales, a las 12 de la noche tenés que vaciar el lugar, acá debe haber pasado algo parecido porque si no Mastrangelo tenía que seguir adicionando minutos y minutos de la cantidad de tiempo que estuvo el partido parado, yo no soy amante de las estadísticas pero Juan Pablo Garsky dijo, se jugaron 15 minutos, se jugaron 20 minutos en el primer tiempo donde el partido dura 45, estuvo permanentemente la pelota afuera, hubo quilombo con los plateístas de Huracán todos identificados en el medio, un escupitajo supuestamente de Gary Medel, que si lo tienen identificado también yo quiero que lo echen del fútbol argentino directamente, sacaron el alambrado de lo que es el banco de suplentes, entonces en lugar de poner seguridad lo que hicieron fue liberar la zona para que los hinchas de Huracán vayan contra los suplentes de Boca, creo que estaba Martegania y dando vueltas porque era de San Lorenzo, Gary Medel porque es Gary Medel, lo putearon a Rojo porque es el conocido y lo putearon también a Gago, lo que pasa que cuando te putea 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 básicamente tenés toda la platea de Huracán puteándote colgado, ya no de lo que es el alambrado sino la baranda, si querían saltar, saltaban y los suplentes de Boca que provocaban también, entonces el partido estuvo detenido porque la gente de seguridad privada que no aparecía ahí, vos cuando sacás los alambrados lo primero que tenés que hacer es poner un cordón de gente de seguridad privada que esté mirando para el lado de la platea, yo lo siento mucho si ellos quieren ver el partido pero les pagan para dar seguridad, entonces tenés que poner en toda la platea tipo de seguridad para no permitir que lleguen los plateístas casi a saltar adentro de la cancha si querían saltar adentro de la cancha lo hacían sin ningún problema pero como les dije quiero arrancar por el final porque se escapa Masanti porque Saracci daba la sensación que lo empujaba y Chiquito Romero que lo derribaba para que el árbitro Masanti frene la jugada y cobre penal para Huracán en una de las últimas de la noche lo llama el VAR, el tipo va a ver la jugada al VAR y dice no, no ha sido penal sino que ha sido infracción de Masanti al arquero de Boca porque lo pisa y yo creo que está bien que lo pisa y de ninguna manera debió haber sido penal para Huracán el tema es por qué Masanti lo frena la jugada por qué no dejás seguir y de última en el peor de los casos retrotraes con el VAR, te llamará al VAR y te va a decir che fue penal pero dejás seguir la jugada porque yo siento que era un gol claro para Huracán que le terminan sacando por cobrar ese penal que después van al VAR y dicen no fue penal en el medio me pueden venir a decir los hinchas de Boca no porque si fue falta de Masanti inmediatamente quedaba todo frenado entonces mal podía haber sido gol de Huracán yo lo que digo es dejen terminar la jugada y de última retrotraes absolutamente todo y cobras el supuesto empujón de Saracci que para mí no llega a desestabilizarlo si hay algo es el empujón de Saracci Chiquito Romero no lo toca al contrario Masanti pisa Chiquito Romero pero uno puede llegar a entender que es porque venía con el envión en cámara lenta se vio otra cosa de lo que es la jugada rápida entonces a esa velocidad puede ser que Saracci lo toque para desestabilizar al delantero del globo de parque de los Patricios y ahí es donde termina pisando a Chiquito Romero a mí no me dio la impresión que sea penal pero sí creo que lo perjudican claramente Huracán por frenarle la jugada después un montón de cagadas que se ha mandado creo que fue el partido con más tarjetas amarillas del campeonato no sé si fueron 13 o 14 pero una locura más de la mitad de los jugadores que estaban adentro de la cancha todos amonestados y evidentemente ahí el árbitro tuvo muchísimos errores groseros por permitir un montón de cosas que en otro contexto no debía haber permitido Gary Medel como que le metía un cabezazo a uno y le sacaba amarilla Paul Fernández entró para hacerse echar y el árbitro no lo echa le saca la tarjeta amarilla cuando en realidad patada a media altura debía ser tarjeta roja para el futbolista de Boca no lo echan yo sí quiero analizar el partido más allá de que no hubo grandes jugadas que Boca no ha pateado el arco y tiene que ver el análisis con esto con que Boca fue a la cancha de Huracán a nada Boca no fue a ganar el partido quizás Gago no sabe que necesita los puntos para entrar a la Copa Libertadores el año que viene entonces le puso 8 suplentes porque tiene que jugar frente a Vélez claro lo que te puede decir Gago es lo único que nos interesa es la Copa Argentina entonces entregamos el campeonato salimos a jugar con Fabra con Hanson con Chiquito Romero con algunos jugadores que no están para jugar en la primera de Boca así todo los tira la cancha con Varinaga también el pibe Dilolo que dentro de todo es el que le puede pegar bien a la pelota y sacar y rechazar Figal es un desastre realmente lo de Boca ha sido muy pobre en ataque en defensa en el medio Boca con Miramor y con Belmonte no encuentra fútbol y con Zenón tampoco y encima Zenón sale reemplazado el pibito Brian Aguirre tocó alguna pelota muy esporádica pero poquito Cavani peleándose con un alcanzapelota tampoco ha pateado el arco en todo el partido entra el changuito Ceballos Milton Jiménez advíncula al pedo también y Sarachi que supuestamente cometía la infracción y el penal que recién les contaba que Mastrangelo no termina sancionando pero lo de Boca ha sido realmente muy pobre y ahí es donde yo digo que la búsqueda de Gago es justamente no ganarle a Huracán de manera inconsciente si quieren llamarlo yo no estoy diciendo que Boca fue para atrás porque si no enseguida viene la demanda lo que digo es si vos pones ocho jugadores suplentes si el arquero y los cuatro del fondo no son titulares estás buscando algo creo que estaba buscando por ahí que Huracán sumara que de esta forma Vélez no se relaje y entonces tenga que entregar la Copa Argentina y poner suplentes el día miércoles frente a Boca por ahí es demasiado rebuscada la teoría me van a decir estás en pedo mirá si Gago va a pensar todo eso pero Gago sabe que si juega con Vélez básicamente el pasaje a la final de la Copa Argentina que es lo único que tiene a mano Boca como para poder festejar algo entendiendo que hoy festejó Racing por ejemplo River no pero Racing festeja algo y Boca necesita festejar la Copa Argentina entonces digo che si salís a jugar con ocho suplentes frente al escolta del campeonato estás dando demasiadas ventajas porque los suplentes de Boca no están para jugar en la primera división de un club de fútbol en este caso como Boca es distinto cuando pones los titulares a cuando pones un equipo absolutamente alternativo que ni siquiera puede patear al arco yo ya no estoy diciendo che Boca no encuentra pases Zenón no patea al arco el doble cinco no conecta lo que estoy diciendo es Boca no pateó en todo el partido iban 60 minutos y el arquero de Huracán no había tenido trabajo una del chiquito este de Newell de Brian Aguirre si quieren sumar algo como para decir para el ping pong hay que mostrar un resumen mostramos la de Brian Aguirre pero si nosotros tenemos que mostrar un resumen del partido cosa que no podemos hacer por una cuestión de derechos que es lo que deberíamos mostrar los quilombos en los bancos de suplentes los quilombos con los alcanza pelota Cavani que se la saca al alcanza pelota yo la verdad les digo si los alcanza pelota juegan me parece bien lo que hace Cavani esto es una opinión muy personal Cavani casi que lo empuja le alcanza pelota me van a decir pero es un nenito si es un nenito que le esconde la pelota es un nenito que está participando del juego y que debería darle la pelota Cavani que se la pide bien y el chabón le esconde la pelota entonces Cavani como que va lo empuja se lo saca de encima y al toque le pide disculpas porque se da cuenta que era un nene no es que che que mala leche que es Cavani lo que fue a hacer el uruguayo obviamente que la hinchada de Huracán puteaba porque el hincho de Huracán está perseguido el hincho de Huracán siente que lo roban todos los partidos el hincho de Huracán está contra los árbitros y el hincho de Huracán lo que no entendió todavía es que Boca le puso ocho suplentes y Huracán tampoco llegó tanto tuvo la pelota si es verdad tuvo la pelota mereció un poquito más hasta ahí creo que el pelado el 5 Fattori fue de lo mejorcito de la cancha pero después Huracán no es que tuvo grandes jugadas de gol como para decir fue impresionante el partido que hizo el equipo de Kudelka y no se le dio cuando entró Huanchope inquietó un poquito con ganas con esa rebeldía que tiene Huanchope y con esa personalidad de ir a buscar pero tampoco que Huanchope es Cristiano Ronaldo es Huanchope le mete onda y listo y lo neutraliza muy fácil le tiraron un caño en la primera que ingresó pero por lo menos era un chabón que agarraba la pelota y la tiraba para el córner para que vaya un jugador Huracán a patear un tiro de esquina o era un chabón que inquietaba un poquito que le gritaba al árbitro que podía llegar a pelearse con un central de boca tenía un poco más de presencia de lo que podía llegar a tener el plantel entero de Huracán que en general no es un plantel con voz no es un plantel que tenga grandes caudillos Tobio me van a decir ustedes Tobio estaba amonestado entonces llegó un momento donde se tenía que callar la boca y después Masanti hace lo que puede en este contexto Huracán no se ha preparado para pelear el campeonato hay que sincerarse y hay que decir la verdad no tiene tanto Huracán juega bien por momentos tiene a los dos chilenos en el medio que creo que son un buen complemento del 5 tiene a Rodrigo Cabral que cuando tiene ganas juega bien cuando no tiene ganas desaparece del partido se borra y es absolutamente lagunero Eric Ramirez no puede ser el 9 de un equipo que quiere pelear el campeonato ahora Guanchope mucho menos entonces creo que Huracán hace todo lo que puede dentro de un contexto lógico y termina quedando un punto de Vélez cuando Vélez todavía tiene que jugar en Mendoza y Vélez se va a jugar el todo por el todo frente a Godoy Cruz que viene con algunos quilombos seguramente mañana vamos a hablar del tema en la reacción de Godoy Cruz Vélez sobre todo lo que está viviendo el tomba pero Huracán yo siento que se saca un rival chivo encima que es Boca más allá de que Huracán jugaba de local que hoy a esta hora el punto no le sirve lógicamente porque Vélez todavía no ha jugado si Vélez mañana pierde este punto contra Boca le recontra sirve Huracán si Vélez mañana gana me parece que Huracán se despide del campeonato pero bueno es imposible saber que puede llegar a suceder mañana la bronca del hincha de Huracán es con el árbitro porque es la más fácil agarrártela con el árbitro es en general como la más simple después deberían agarrársela también con los jugadores porque a vos cuando te dan ventajas 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 y no sabés aprovechar las jugadas que tenés y elegís meterte en el contexto en el entorno y en el marco de se están peleando por allá se están peleando por el otro lado hay que pelearse con los suplentes hay que hablarle a Lini al cuarto árbitro Kudelka y Gago en algún momento puteándose también el fútbol argentino es muy malo no estoy descubriendo nada pero este partido puntualmente ha sido muchísimo peor de lo que es la media el resto de los partidos del fútbol argentino que le queda a Huracán en medio de todo este quilombo tiene que jugar este lunes no sino el otro con Talleres en Córdoba un partido que a priori es complicado para este conjunto quemero para después sí recibir a Platense yo sospecho que debería ganar la Platense si es que quiere pelear el campeonato y terminar jugando frente a Vélez es decir si Huracán queda a un punto de Vélez puede definir la última fecha en Liniers obviamente que el morbo de la famosa final y de todo lo que ya sabemos pero Huracán le tiene que ganar a Talleres de Córdoba y le tiene que ganar también a Platense y necesita esperar algunos resultados que a Vélez no se le dé contra Godoy Cruz que Vélez saque un empate o pierda contra Sarmiento que Vélez pierda también en Santa Fe con Unión para llegar más o menos con chances al último partido ahí obviamente que Huracán puede llegar a ser otro equipo de lo que hoy ha mostrado frente a Boca si bien creo que fue mucho mejor que Boca no podemos analizar este Boca como un equipo competitivo cuando Gago pone un conjunto totalmente muleto es imposible analizarlo por eso digo che desde la dirigencia de Boca no hay nadie capaz de levantar un tubo y llamar a Gago y decirle escuchame Fernandito tus trajes están cada vez más lindos estás recontra empilchado entre Cudelki y Gago los dos de negro parecía que venían de un velorio pero no importa la facha de Gago es impresionante ahí en la quema para irse algún bodegón del barrio ahora por qué no pusiste los titulares en este partido excepto que esté todo consensuado que Riquel me le haya dicho tranquilo vas a jugar el miércoles una final o una semi con sabor a final entonces guardate los titulares para el partido final que después lo termina poniendo algunos titulares porque tampoco tiene tanto Boca pero los cuatro del fondo no pueden ser suplentes es una locura que vuelva Fabra por qué volvió Chiquito Romero pasó algo con Bray se lesionó estaba suspendido tenía una comunión qué pasó con el arquero de Boca que de repente apareció nuevamente Chiquito Romero cómo puede ser que Fabra haya jugado otra vez en la primera de Boca por qué apareció Hanson qué hizo de bueno Hanson para ganarse el lugar nada son los suplentes por qué juega Figal y Dilolo en la saga central de Boca esto es lo que tiene Boca para presentar por el torneo local Boca no está jugando por nada ni siquiera por entrar a la Copa Libertadores yo creo que el hincha de Boca está caliente porque encima adelante no le hacen un gol a nadie juegue quien juegue el otro día porque de pedo convirtió este muchacho Milton Jiménez y no Boca no convierte Cavani está con el arco cerrado desde hace tiempo Cavani llega un momento que uno dice che si juega en este equipo yo lo cuento a Cavani como parte de los suplentes porque para mí Cavani hoy en día es suplente es jerarquía sin dudas es un buen tipo parece es un chabón que le ofrece mucho al vestuario evidentemente sí es alguien que le puede contagiar y transmitir todas sus experiencias y sus vivencias a los pibitos del Boca predio obviamente suplente ahora en el equipo titular de Boca este Cavani en este nivel es suplente un Cavani que queda lejos de los volantes un Cavani que le cuesta mucho darse vuelta para poder patear al arco entonces ¿de qué juega Cavani? va por los extremos es centro delantero cuando juega con Merentiel parece que juega mejor de lo que puede llegar a jugar con el chico de Newells o con el changuito Ceballos no le encuentro la posición a Cavani en este equipo de Boca Zenón de los Juegos Olímpicos volvió muy mal y aunque haya hecho un gol el otro día no recuerdo con quién que le pega desde adentro del arco como para definir un partido no sé si fue con Sarmiento de Junín uno de esos partidos donde ya estaba todo cocinado convierte Zenón no alcanza Zenón si vos sos el 10 de Boca tenés que agarrar la manija y tenés que entregarle un poquito más al equipo lo de Paul Fernández es insólito Paul Fernández entra siempre en el segundo tiempo porque no hay otro juega Paul Fernández y hubo un partido donde también entró para hacerse expulsar y el árbitro le perdona la vida nuevamente como diciendo che boludo acabás de entrar no sé si vale la pena hacerte echar de esta manera pero corta un ataque con falta con una falta muy brusca la de Paul Fernández un tipo que ya el hincha de Boca no lo quiere desde hace tiempo que el hincha de Boca no lo quiere y que hoy no sabe si es titular si es suplente dentro de este mix yo no sé que puede llegar a poner el día miércoles Gago para jugar frente a Vélez pero creo que Advíncula va a ser titular me imagino Milton Jiménez va a ser titular el changuito Ceballo va a ser titular Bray va a ser titular todos los que hoy fueron suplentes van a ser titulares entonces ahí tenemos que decir che por qué Gago hizo lo que hizo este plantel de Boca no puede jugar un día sábado y un día miércoles hoy sabiendo que lo estaba mirando el fútbol argentino si bien todavía falta si bien el fútbol argentino está con la cabeza puesta en Racing los hinchas de Racing deben estar festejando todavía en el obelisco hoy Racing se roba el protagonismo la tapa de los diarios un montón de cosas ahora sos Boca de visitante con Huracán tenés que ir a ganarle Huracán para demostrar que ese es el Boca de Gago el Boca capaz de sacar a un competidor inmediato y de bajarlo de la lucha por el título no lo dejó con vida y no solo lo dejó con vida sino que Huracán hasta lo pudo ganar dos o tres veces tuvo el último tiro libre sobre el final una falta que hacen también al pedo Huracán sobre el final fue a buscar como podía a los tumbos el equipo de Kudelka intentando lograr un penal que Mastrangelo no se lo iba a dar ni que el partido durara hasta el miércoles duró hasta el domingo no le dieron ese penal a Huracán que estaba buscando pero le dieron un tiro libre muy cerca del área que termina rozando pega en el techo del arco mientras estaban peleando Kudelka y Gago en el banco de suplentes Mastrangelo dijo bueno basta hay que hacer el tiro libre y nos tenemos que ir de acá porque tienen que apagar las luces porque si no se va a hacer muy tarde no se si Mastrangelo mañana tiene que levantarse temprano tenía que ver la carrera de Colapinto entonces debe haber dicho el chabón listo muchachos suspendamos este partido terminemos acá y el tiempo de juego yo creo que estoy adivinando porque escuché a Vargas en el primer tiempo y no lo escuché en el segundo no tengo idea la estadística final no se deben haber jugado más de 30 minutos de 90 a 95 minutos no se deben haber jugado de tiempo neto más de 30 minutos un bodrio un espanto total y un punto que Huracán no sabe todavía si le sirve porque este partido se termina con el encuentro de Godoy Cruz ante Vélez puede ser que Huracán le sirva como también puede ser que Huracán no habiéndole ganado a los suplentes de Boca se haya despedido definitivamente del campeonato me cuesta pensar que si mañana Vélez gana se le escapa y Huracán pueda llegar a perseguirlo tienen que darse algunos resultados para Vélez muy pero muy malos y Huracán le tiene que ganar a Tallera le tiene que ganar a Platense y le tiene que ganar a Vélez en la última fecha si pasa todo eso bueno Huracán será un justo campeón lo veo difícil los partidos que tenía que ganar Huracán muchos de ellos los pecheó con todo respeto cariño sé que el hincha Huracán va a venir a putearme porque el hincha Huracán está contra el mundo es Huracán contra todos entonces se la agarran con Gary Medel de repente se la agarran con Gago se la agarran conmigo se la agarran con un tipo que pasó caminando se la agarran con cualquiera yo no tengo nada que ver yo no defiendo a Mastrangelo yo critico cada vez que le meten la mano del bolsillo Huracán ahora también lo que digo es que el otro día hubo un árbitro Echenique que se equivocó en contra de Vélez se equivocan contra Vélez contra Huracán no me parece que haya una animosidad en contra de Huracán para sacar el campeonato al buen equipo de Kudelka es un equipo que está para salir segundo o tercero o tercero no sea cosa que Racing lo termine pasando ahí y nada más porque cuando tenía que ganar y cuando vos ves la alineación inicial lo que tiene que hacer Kudelka es poner tres delanteros y decir muchachos hoy es el día le ganamos a Boca de local pasamos a Vélez después de tanto tiempo porque Vélez sale a jugar nuevamente puntero Huracán cada vez que tiene la chance de pasar a Vélez no lo hace eso es una falencia de Huracán más allá de la jugada puntual que todo el mundo va a hablar y van a decir no lo empujó Saracchi no lo empujó Saracchi Chiquito Romero que le hace full o Masanti que le hace full a Chiquito Romero y por qué cortó la jugada y Masanti en el medio abrazó la pelota entonces todo un quilombo y no nos vamos a poner de acuerdo es imposible porque ni siquiera el árbitro se pone de acuerdo con el VAR ni con los líneas ni con el cuarto árbitro ni con los propios jugadores yo lo que digo es dejá seguir Masanti cualquier cosa volvés retrotraes la jugada y ya está y te llaman y te cobran y listo y vos te desentendés incluso hasta no tenés esa responsabilidad de decir yo dejé jugar si ahora los líneas no levantan más la bandera déjanse ir déjanse ir déjanse ir y cualquier cosa gritaste un gol al pedo ¿qué va a ser? puede pasar pero acá le cortaste la jugada en el último ataque de la noche al conjunto de Parque de los Patricios y obviamente la gente se iba a ir caliente porque ya venía caliente con los suplentes de boca así como pido que el gobierno de la ciudad se deje de hinchar las pelotas con determinadas cuestiones este muchacho del ganso el diputado este que le encanta denunciar el lilito del pro yo me imagino que va a denunciar a los plateístas de Huracán que están todos identificados y me imagino que también va a denunciar a Gary Medel quiero creer ya que el tipo lucha por los intereses del fútbol y él está en contra de todos los que atentan contra su querido fútbol argentino un tipo que ama denunciar cosas que investiga el resto me imagino que va a denunciar en este caso a los plateístas que están todos identificados hoy es muy fácil con la tele se sabe quiénes son los que tiraron esa barra de hielo los que mojaron a Marcos Rojo se sabe los que insultaron se sabe los que no hicieron nada se sabe los que estaban separando hoy sabemos absolutamente todo entonces quiero creer que algo va a pasar o pongan el alambrado nuevamente o pongan un acrílico o pongan a la gente de seguridad pero no liberen la zona lo que pasa que este muchacho del ganso difícilmente se tire contra el gobierno de la ciudad y contra Jorge Macri no va a decir que hubo una zona liberada que sacaron a la gente de seguridad y que quedó la hinchada de Huracán o los plateistas de Huracán cara a cara con los suplentes porque qué pasaba si alguno trepaba y le terminaba pegando un jugador o si un jugador se pasaba para el otro lado hubiera sido todo mucho más grave por eso digo y si es verdad que Gary Medel escupió y si es verdad que Gary Medel provocó los futbolistas que deben dar el ejemplo el tipo tiene que ser sancionado pero de una manera severa gracias por haber estado al otro lado se suscriben activan la campana que este canal siga creciendo terminamos de madrugada pero intentamos hacer todo el contenido posible para ustedes para que vengan a verlo cuando les pinte cuando tengan ganas esto queda colgado en la web gracias un lugar para arriba hasta la próxima